Música Mediante contratación, el gobierno provincial de Manaví realiza la construcción del puente de hormigón en el sitio Correagua de la parroquia Charapotó del Cantón Sucre. Nosotros iniciamos con la llegada del material metálico, lo que es plancha. Las planchas especificadas por el gobierno provincial son las AS 588. Comenzamos con el corte de las planchas aquí en el lugar que estamos. Luego el armado de las vigas del puente, que tiene una medida de 28 metros de largo por 1,50 de alto. Se ha soldado con soldadura especificada justamente por el gobierno provincial, que es la 8018. Y hemos lanzado el puente con un par de grúas. Y en los actuales momentos estamos justamente fundiendo la loza. No solamente es una obra que permite la comunicación entre todos estos pueblos y cantones, sino que también va a permitir la comercialización de los productos agrícolas entre todas estas comunidades y cantones también involucrados que tanto lo necesitan. La obra tiene un costo de 246.200 dólares, que aportará al tránsito vehicular a quienes se dirijan desde la zona centro y sur hacia la zona norte de la provincia. Además, esta es una zona eminente agrícola, donde se produce la mayor cantidad de arroz de la provincia. Yo soy de Charapotó. Le doy gracias por esta nueva obra al Consejo Provincial de Manaví.